Arrrrrr- arrancamos Vuelve a tomar, te quiero dar la bomba Ler a tomar la bomba, ok Para explotar ¿Bomba? Ayer que fue mi caso Para que puedas explotar las cargas fuertes Excelente Gracias Bueno, vamos a robar el banco Te voy a llevar en... La moto Y por lo pronto, ¿qué llevo la bomba así en mi mano? Si, llévate Bueno Y... Así, no, mira Ven Quita Te voy a llevar al banco Ahí está el banco, ¿verdad? Ok, ok, ok Adelante, Galoas, que los micrófonos son tuyos ¡Párate! Oye Patitas, ¿pa' qué las quiero? Vaya, vaya, Taco, vaya Sorprendente San Cosme No, no párate ¿Por qué motivo? Aquí, ¿dónde está la tarjeta? Dale click para abrir, para entregar ¿Dónde está la tarjeta? La tarjeta verde ¿Esta? ¿Ahí? No, esa no Esa no va a dar la tarjeta verde Hablo de esta, mira Vamos a ir para allá Estoy observando todo el detalle Vamos a ver qué Hablo de esta Esa tarjeta, la tarjeta verde ¿Qué abre, bancos? ¿Qué abre? La caja La caja fuerte ¿A dónde le doy? ¿Qué le hago? Ven, ahora Déjatela así Y ven acá Ok Me la quedo entonces Y voy caminando, subiendo Vamos dándole Mesa, mesa ¿Qué más aplauda? ¿Ahora? Ahora que Ahora es mi permiso Ok, perfecto Hasta para allá Que vas a salir explotando Ay, 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 vaya Vaya, vaya Taku, vaya De forma de hacerlo De forma de hacerlo Ok, entró Y la tarjeta ¿Dónde la dejó? No A ver Los dedos mágicos Que me van a aparecer Es el instante donde Ya lo hizo Digamos que lo tomé prestado ¿Estás de acuerdo? No No, no, no No se puede decir eso en YouTube No se puede decir así No se puede decir No, entonces más bien Lo tomé prestado ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me salgo? Ok, para aquí Por la alcantarilla Salta No te veo, no te veo, no te veo ¿Dónde te veo? ¿Dónde estás? Aquí, aquí ven Ok, perfecto Ven a la alcantarilla A ver, vamos a ver Por la alcantarilla Se vio Lindo, ustedes ven la alcantarilla Por favor, kids Quiero hacer el movimiento táctico Ya, aquí estás Directo y sin escala Qué maravillas Estamos viendo historia Gracias por vivirlo Vamos abajo Vamos abajo El túnel del tiempo Donde me llevo todo el dinero Dinero, 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 dinero MC dinero Y ahí me estoy atorando Pero los dedos mágicos De Gael Vázquez aparecen Gracias por tomar Gracias por creer Recuerda darle like Suscríbete al canal Ok Para que de esa forma Se genere Cada vez más maravilla Gracias por tanto Kids Guys Show Kids Mira, entendré un cuarto secreto El cuarto de El secreto Bueno, ya vamos a regresar Muy bien, perfecto Pero qué crees Que no te veo Porque Aquí estoy Ok, ya te vi Muy bien Te sigo entonces Vamos a regresar Muy bien, muy bien Corre, corre Vaya, vaya Takubaya Y sorprendente San Cosme Ahora para arriba Ahora Bien, bien, bien Ahí voy Revesé por la alcantarilla Ya ¿Estás bien? Ah, la tarjeta La tarjeta Vámonos ¿Y el dinero qué? Ya, ya lo tengo ¡Eh! Me encerraste Ok Y ahora ¿Por acá? Ahora Vamos a No digas eso Porque puede estar prohibido Vamos a prestar Vamos a prestar Vamos a Vamos a jugar A tomar el dinero ¿Qué les parece así? Y luego Vamos a regresar Mira Eso será el otro Cuidadito con ello Porque recuerden que Ante todo Ser buena persona Ahí estoy arriba Creo O si es para dos Si es para uno Nada más ¿O qué? Dos Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Casi se me prenden Los pies Bueno Vámonos Vaya 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 Tacobaya Sorprendiz Sacos Me Sacarrácatelas Bomba Ahí se aplica esta maravilla Gracias por estar Recuerda darle like A esta maravilla Que estamos ahí Generando contigo Nos hemos quedado pasmados Porque aparentemente El conductor no sabe Para dónde va ¿Qué le sucede? Por favor Que le digan ¿A dónde va? Gael Vázquez Los micrófonos son tuyos ¿A dónde los dirigimos? Deleítanos ¿Ves dónde dice casa? ¿Dónde están las casas? Lo vemos Lo vemos Indícanos Y que vamos para allá Nos vamos en movimiento Derecha a izquierda Izquierda a derecha Es termina finamente Con la sola Ananina Proflenglicol Sulfato de magnesio Parangaricutirimícuaro Otorrinolaringólogo Y por supuesto Tres tristes tigres Tragan trigo En un trigal Ahí está Estamos viendo a alguien Que está dando la espalda Con su gorrito ahí De flores Mucho gusto Con su permiso Porque vamos a estar Haciendo ahí un movimiento Ah Algo se escucha De qué es el troto Como le dijeron José Ramón De qué es el troto Y ahí está El buen Gael Vázquez Adelante Los micrófonos son tuyos Gael Vázquez ¿Qué estamos haciendo? Oye Te llegó un tráiler Cuidado con el tráiler Te va a atropellar Ah Cuidado Oye Venga a la otra casa Estoy aquí contigo Muy bien Vamos a la casa Cuando son cinco minutos Con cincuenta y nueve segundos ¿Qué digo eso? Ya son seis ¿Sí te escuchó? Aquí Te sigo Ahora ven Esto es el detalle Que tengo que empezar a aprender Cuidadito con los dedos Ya 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 Casi te pasó ¿Qué? 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 No, no, no ¿Qué hiciste? No, no No se puede decir eso No, no ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Era mentira Hiciste nada más Como un movimiento táctico Estás tomando Ahí algo prestado Ok Y ya luego lo devuelves ¿De acuerdo? Ok Sí, sí, sí Porque no sabíamos salir Pero ahora ya nos dejaron encerrados Ya nos dejaron encerrados ¿Qué vamos a hacer? Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no nos dan chance de salir ¿Y qué te parece si pones otra Una de esas bombas maravillosas? No No puede ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos salimos? ¿Cómo nos salimos? ¿Eh? ¿Te vas a dormir? Oye, no te duermas ¿Qué te pasa? Estoy planeando un plan Un plan Un plan ¿Eh? ¿Otra vez te vas a dormir? No 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 Estoy planeando un plan Está planeando un plan Muy bien Perfecto Esa frase Anotenla Kids 2023 Gael Vázquez Está planeando un plan Y luego El buen César Vázquez Que dice pan En lugar de plan Qué maravilla Vaya Que estamos viendo historia Esto que está pasando Es extraordinario Directo y sin escala Estamos viendo Algo maravilloso Tenemos que venir No, no, no Hay que buscar la salida Debe de haber algún otro lado No, esta es la única salida Ah, mira Y es que ahí está Una persona La estoy viendo Gael Mira, mira Mira, un güero ¿Ya lo viste? ¿Y si le decimos que nos abra? ¿Por qué no se encerró? Vamos a esperar Vamos a esperar O tócale ahí Tócale ahí A lo mejor ahí podemos salir O aquí Acá El candado Que nos abran Que nos abran Que nos abran El güero ya nos vio A lo mejor es el dueño Allá, allá Vamos a salir Vámonos Está lloviendo Está lloviendo Oye Llévate el paraguas Llévate el paraguas Por si llueve Oye ¿Dónde? ¿De dónde está el paraguas? Voy a verificar En dónde está Permítanme Checarlo Es un paraguas negro Es un paraguas negro Ahorita lo encontramos Enseguida Aquí está Ya Ahora 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 Y ahora Pero si ya lo seleccioné ¿Qué pasa? ¿Qué no me aparece? Dale, en ese ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya lo tengo? Ok ¿Cuál es la clave para? Si ya lo seleccioné ¿Qué? ¿Por qué no aparece ahí? ¿O tengo que eliminar Algunos de esos? Sí Perfecto Ahí está Alguien Nos está atacando Nos está atacando Vámonos 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 Vamos con nuestro paraguas Vámonos 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 Creo que ya nos salvamos ¿Verdad? Sí Ya ve Oye Vamos a la marina Oye Ven aquí Vamos a Hay que ponerle otro tipo de A prestar Vamos a prestar Vamos a A decirles que nos presten un poco de dinero Exacto Vamos Vamos a eso Vamos a eso Vamos a hacerlo Ahí está Pero está cerrada Cerrada Ya no te veo ¿Dónde estás? No, eso es el caso Aquí hay una chica Una disculpa ¿Ha visto a mi amigo? ¿De casualidad? No lo he visto Oye Que si lo has visto No me han visto Ay Pero esa vocecita que tiene Que frío hace Dice Que frío hace Que frío hace Es demasiado frío Que frío Sin lugar a las Ay Ahí está Viene en un trailer Creo que es el El dueño de la casa Porque es güero Sí Creo que sí es él Vamos a ver Me bañaron Me bañó Aquí Sí Igual Aquí ¿Qué le pasó? Oye Oh no ¿Qué le pasó a esta niña? Me bañaron ¿Qué le pasó? Me bañaron ¿Sí? Me bañaron 10.57 Tenemos que cortar Kids ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?